Muy buenos días a nuestros seguidores, fieles seguidores, lo invitamos aquí humildemente a que le den like, compartan y aprendamos nosotros de cada actividad. Hoy nos encontramos aquí con el Negros Quintus Arrios, con el Gran Lujus y con el Gran Chomperas, sobreviviente de un atentado terrorista hace unos días, pero pues aquí firmes, buscándole para la chuleta como siempre. Aquí estamos en una actividad haciendo ladrillitos y pues a ver qué consejos nos dan, porque pues hemos fracasado en uno de los ladrillos que hemos hecho, pero pues acabo de contarles una historia de Thomas Edison, que fracasó 100 veces y lo siguió intentando. Aquí estamos viendo que pues no, no, no quedan los ladrillos, pero pues vamos a seguir intentando. En ese se fracasó, pero en los demás va a haber éxito. Así de que aquí vamos a ver que se está colocando otro, otro, este, esta camada. Ahí está, 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 ahí está Por poquito Pero se salvó uno Nero Hay que ser positivo, se salvó uno Uno se echó a perder Hay que sacar con candela Hay que sacar Nero Los dos se juegan Pero lo bueno es que tenemos Diez bultos acá para seguir experimentando Esa es la ventaja Estos han salido bien ¿Qué pasó? No se salvó ninguno Ni un sobreviviente de las torres gemelas Otro atentado Otro atentado Ahí tenemos el experto a Negro Quintus ¿Qué pasa Negro Quintus? En vivo el negro Luchito ya va subiendo Gracias al señor Ahí va Luchito Ahí va subiendo Ahí está Gran Chopirita Un milagro hecho realidad Chopirita aquí vivita y coleando Ya no hubieran el pico echado Ya se lo vieron Ya se lo vieron Con la bola bien lavada pero así se fue Pues aquí seguiremos transmitiendo en vivo Estos ladrillos van a quedar al 100% Tenemos la capacidad de experiencias Y pues como le decía hace rato a los muchachos Ánimo Que el éxito es parte del fracaso No se llega al éxito sino antes un fracaso Así es de que la calidad y el éxito radica Como siempre hemos dicho que el éxito es el encuentro de una oportunidad Con alguien preparado Que suman entre sí la resolución de todos sus fracasos Este es un fracaso que hemos tenido en esta tirada Pero vamos a ver cuál es el error Puede ser que nuestra arena esté muy gruesa Puede ser que nuestro componente tenga mucho líquido Puede ser que cuando sacamos también falta de equilibrio Puede ser muchos factores Lo vamos a descubrir Lo vamos a perfeccionar Porque de esto se trata la calidad De perfeccionar cada día Y hacer las cosas mejor Y aún mejor ¡Gracias!